Buenos días niños de Sexta Prima Vamos a ver un tema ya conocido el año pasado ¿No? Vimos productos notables Este tema también lo vamos a ver en la secundaria Así que quiero que tengan la base para que ustedes no estén volando, digamos, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo es que se resuelve? Este es bien sencillo Vamos a recorrer unas fórmulas que hemos visto Que es binomio al cuadrado Ya lo conoces, ¿no? Que te dice el primero al cuadrado más el doble del número por el segundo Más el segundo al cuadrado Y también tienes un opuesto, que es negativo Y es exactamente lo que dije hace un momento, pero en el medio es negativo Vemos una tercera fórmula que se llama diferencia de cuadrados Que te dice que son iguales, pero a la vez diferentes Y la única diferencia es el signo Es por eso que yo digo A por A al cuadrado, D por B Vero al cuadrado y negativo Esta fórmula se va a usar cuando los dos elementos En la pregunta sean iguales y a la vez diferentes Diferenciándolo en dos signos Vamos a ver la primera, ¿cómo es que se resuelve? ¿No? Te dice A ver, estamos en sexto El primer al cuadrado X al cuadrado Paz El doble siempre va a ir dosa Siempre, no te confundes Si es positivo, positivo Hasta ahí estamos bien Paréntesis Paréntesis El primero ¿Quién es el primero? El primero viene a ser X y el segundo viene a ser X Y más el segundo Profesor, me perdí No hay problema ¿Qué letras hay acá? Mira A y B Esto es A y B Letra A, letra A Letra B, letra B Las letras que se están repitiendo son estas de acá Esto de acá viene a ser X al cuadrado Dos por dos, cuatro X y dos al cuadrado, cuatro Positivo, positivo Listo, se acabó Este de acá Vamos a poner paréntesis Positivo El número dos Paréntesis Paréntesis Positivo Paréntesis Número dos Y número dos El dos M Va a estar acá Dos M Tres Y tres ¿Te has dado cuenta que el primer elemento lo repito primero Y el segundo elemento lo repito después? Esa es otra técnica Hay varias técnicas de aprenderse esta fórmula Pero sí o sí tienes que aprenderte el enunciado Cómo es que está ahí Dos al cuadrado, cuatro M Dos por dos Cuatro Por tres Doce M Y tres al cuadrado es Positivo Positivo Listo, se acabó En esta parte de raíz No tengas miedo Simplemente Es exactamente Igual ¿No? Positivo Dos Paréntesis 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 Más Paréntesis Todo está con raíz Ahora vamos a poner así para concretar Si te hace más fácil A ver Completamos ¿Qué va primero? Va el dos Y el dos ¿Qué va después? El tres Y el tres ¿Te has dado cuenta que hay varias fórmulas? Bueno, perdón Varios pasos Varios métodos para resolver este ejercicio ¿Cuándo es potencia y raíz? Chao ¿Cuándo es potencia y raíz? Chao Dos más tres Cinco Estoy eliminando las cabezas Más Dos La raíz de cinco Perdón Dos por tres Seis La raíz de seis En raíz Se multiplica No se sube ¿Ya? Por acá por favor Esto de acá Es lo último Que vamos a resolver Por ahora ¿Por qué por ahora? Porque todavía faltan Algunos más ejercicios Pero para terminar esto de acá Decimos que usamos La tercera fórmula ¿Qué es la tercera fórmula Que les dije? Vemos números iguales Y a la vez diferentes ¿No? Diferentes En cada tipo De problema Claro Uno más Con grado de dificultad Que el anterior Por ejemplo X por X X al cuadrado Más por menos 5 por 5 25 Listo 2 por 2 4X al cuadrado ¿Está bien? 4X al cuadrado Acá Más por menos Menos Acá Hay una Una diferencia Si bien es cierto Esto se resuelve así Mira Esto se resuelve así Menos acá Más acá ¿Te acuerdas? Que lo hicimos el año pasado también 2 por 2 4X al cuadrado ¿No? Me quedé ahí Menos Más Menos más 3 por 2 6 3 por 2 6 3 por 3 9 Acá Es por eso que yo estaba haciendo directo ¿Por qué? Porque esto de acá se elimina ¿Te acuerdas que el signo estaba acá? Estaba menos ¿No? ¿Qué dije? Más por menos Menos 3 por 3 9 Ya está Yo lo estaba haciendo directo Así es como quiero que lo resolvas De esta forma De esta forma Te recomiendo que sea de esta forma Esto de acá Con raíces La raíz de 3 3 menos 2 Ambos Obviamente Está elevado al cuadrado ¿Qué número iba acá? Iba a 3 Se elimina el 3 3 menos 4 3 menos 4 Sería menos 1 2 raíz de 3 2 raíz de 3 3, 3 Lo mismo Ponemos acá 2 raíz de 3 Todo esto Elevado al cuadrado Menos Menos 2 Eh, 3 3, ¿no? 3, 3, 3, 3 Elevado al cuadrado Propiedad distributiva 4 Propiedad distributiva Se elimina La multiplicada por 3 3 al cuadrado Muy bien 4 por 3 12 12 menos 9 3 ¿Está bien? Pausa Bien, vamos a continuar El ejercicio 3 Vamos a resolver Cómo es que se Vamos a hacer Cómo es que se hace Esto Vamos Mira Acá te voy a enseñar Una técnica Mejor ¿No? Esa es La teoría Pero vamos a enseñar De así Ya Cuando hay dos Primer paso X al cuadrado ¿Correcto? ¿Qué signo es? Más Entonces Coloco más ¿Cuánto es 4 por 2? 8 8 x ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16 ¿Cuánto me demoré? 10 segundos ¿Cuánto es menos? El corchete Para hacer propiedad distributiva X al cuadrado Si es menos Menos 2 por 2 2 por 2 4 2 al cuadrado 4 El número 2 Es el único número Que se repite Entre los dos números No hay más No hay más X al cuadrado Más 16 Y se dice Mira Propiedad distributiva Menos Más Menos Cambio X al cuadrado 4x Igual Ahora buscamos los iguales Y hacemos De más Y nadie más 8 más 4 12 X 16 menos 4 12 Listo Se acabó Pasamos acá Diferencia de cuadrados X por X X al cuadrado 4 por 4 16 Menos por más Menos Menos Corchete ¿No? Porque es negativo Decimos ¿No? X al cuadrado 4 por 2 8 Y 4 al cuadrado 16 Vale la redundancia Que es lo mismo Que ya hemos hecho En su momento De que cambiamos El signo de 20 Después ¿Qué se hace? Seguimos copiando ¿No? Seguimos copiando Y acá le cambiamos El signo Menos Más Menos X al cuadrado 8 10 signos Y vamos a buscar Las similitudes Te vas Nadie más Ah Te vas Dos signos iguales Se suman Y se coloca El mismo Pasamos acá Esto ya lo resolví Hace un momento Ahí está ¿Qué me salió? X al cuadrado 8X Y 16 Positivo Y positivo Menos Corchete ¿Qué me salió también? Y lo mismo ¿No? X al cuadrado 4X Más ¿Qué estoy agregando? El negativo En negativo Entonces esto sería X al cuadrado 8X Más 16 Positivo Positivo Negativo Positivo Negativo X al cuadrado X al cuadrado 4X Más 4 Menos 4 Perdón Es 12X Si sumo 8 más 4 12 Con este 12 Se va Si yo digo Este X al cuadrado Con este X al cuadrado Se va 16 menos 4 12 Y el último Niños Casi jóvenes Es lo que hice En su momento ¿No? Te voy a explicar ¿No? X al cuadrado 4 por 2 8 Y 4 al cuadrado 16 Esto se llama La identidad De leyenda Steven Perdón Steven No es que el profesor Lo implementó Es propiedad de Steven Entonces Esta propiedad Estoy adelantando Que es de secundaria Pero te lo voy a Enseñar Rápidamente Le puedes poner Corchete O paréntesis No hay ningún inconveniente Obviamente Si son iguales Repites El mismo enunciado Pero Con la diferencia Que el medio Es negativo Copias lo mismo Y le cambias El signo Menos Más Menos X al cuadrado 8X Y 16 Se van Se van ¿Está bien? 8 Más 8 16 X Más 4 A ver Comprobamos Chao Chao 8 más 8 16 Y este 4 Baja porque no tiene con 5 De esa manera Es como van a resolver Los demás ejercicios No hay ningún inconveniente No hay ningún inconveniente Gracias.